¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a My Storybrook y hoy les traigo un book haul que es básicamente el book haul de Navidad. O sea, en Navidad a mí me dieron plata para comprarme libros y ahora que fui a Estados Unidos aproveché y me gasté toda la plata y también plata que yo tenía entonces estos son regalos de mi papá y regalos de mí para mí. Y sí, comencemos. Y el primer libro que compré fue un libro que necesitaba desesperadamente. Yo entré a la librería y mis ojos no miraban nada más. Estaban escaneando la librería entera buscando The Blood of Olympus de Rick Riordan y lo tengo. Este es el quinto libro de la serie de Los Héroes del Olimpo que es el último libro en la conclusión a esta fantástica serie. A mí me encanta, amo todos los libros de Percy Axon y todos los que leo de Rick Riordan y tengo miedo. Aún no lo comienzo, aún no lo leo, no sé cómo va a terminar. He escuchado cosas mixtas de este libro y sí, pero finalmente lo tengo en mi poder y apenas esté preparada mentalmente para leerlo, lo haré. También después de buscar ese libro busqué Endgame The Calling de James Freight. Este es el libro del mes de febrero para el club que no debe ser nombrado. El Hangout se va a llevar a cabo en mi canal el viernes 27 de febrero a las 7 horas México, que en Chile son las 10 de la noche. Y espero que todos puedan unirse. Honestamente no sé de qué trata este libro. Espero que me guste y que ustedes se puedan unir y hablar, discutir el libro con nosotros. El tercer libro que estaba buscando, que era... en el wrap-up. Y me encantó. Amy Poehler es una genia. Este libro básicamente como de su vida, de su carrera, experiencia, consejos, motivación. Es muy lindo, es muy chistoso. Amy Poehler es una genia. La amo. Si la aman tanto como yo la amo, les recomiendo este libro. Y el último libro que estaba buscando desesperadamente y estaba en la lista de prioridades es Blue Lily, Lily Blue, The Maggie Seed Butter. Este es el tercer libro de la serie The Raven Cycle. El primer libro siendo The Raven Boys. En español y en inglés es el mismo nombre. Esta serie me encanta. Los dos primeros libros fueron libros fantásticos. Y ahora, de hecho, estoy leyendo el tercero. Estoy como por la mitad. La chaqueta no la tengo. Se me quedó en la playa cuando fui. Pero la voy a recuperar porque voy a volver a la playa. Y sí, ya están pasando muchas cosas. Estoy súper emocionada por ver hacia dónde va la serie. Y me encanta. Esta se está convirtiendo en una de mis series favoritas de todos los tiempos. Y amo a Maggie Seed Butter por eso. Luego vi All the Right Places de Jennifer Niven en la librería. Y me llamó la atención la portada y estaba bajo todos los libros nuevos que habían salido en el mes. Como yo estaba afuera y como que no estaba muy conectada al internet, no sabía si es que alguien había hablado de este libro. No sabía si es que a la gente le estaba gustando o lo estaba odiando. Pero me llamó mucho la atención la premisa y por eso lo compré. Que básicamente estas dos personas, un hombre y una mujer, el hombre como que quiere terminar con su vida, no quiere seguir viviendo. Y ella lo que hace es pensar en el futuro y lo que viene adelante. Entonces luego se conocen y los dos se salvan entre ellos mismos. Algo así, dice. Y se ve muy bonito un contemporáneo que probablemente sea triste. Y sí. También me compré The Daft de Cody Kepplinger. Este libro lo leí en enero y me encantó. Lo amé completamente. Cuando lo vi me lo compré porque ahora va a salir la película. No he visto aún el trailer. Quiero hacer tal vez un trailer reaction. No es para nada lo que yo estaba esperando, lo cual me encantó. Eh, sí. Si no se han leído este libro, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad se los recomiendo. Tiene temas como mucho más profundos, mucho más oscuros que yo no me esperaba cuando estaba leyendo el libro y me encantó. Otro libro que me compré que estaba con... que estaba con descuento es All the Bright Places... All the... no, nada que ver. Es All the Light We Cannot See de Anthony Doerr, no sé. Eh, el año pasado se habló mucho de este libro que es ficción histórica. No estoy 100% segura de qué trata. Sé que está ambientado como en la Segunda Guerra Mundial y hay una niña que es ciega y no sé qué más pasa. Pero Reagan The First Project, que es una de mis booktubers favoritas, ama este libro y... a mí me gustan casi todos los libros que a ella le gustan. Así que decidí comprarlo y darle una oportunidad. Además que la portada es preciosa. Y sí. The Shock of the Fall de Nathan Feiler, porque los autores tienen nombres no comunes. Está firmado por el autor y todo. No sé mucho de qué trata este libro. Sé que eran dos hermanos que en una noche fueron como a investigar o no sé, ver el mundo. Y luego uno de ellos vuelve a la casa, como que el otro desapareció o no sé qué. Y este libro es como de el que sobrevivió contándonos la historia o buscando a su hermano o algo así. Otro libro que me compré fue The Story Life of Alfreaky, A.G. Freaky, algo así, de Gabriel Sevin. También he escuchado hartas cosas de este libro. Lo único que sé que me llamó la atención y por eso quise comprarlo es que tiene algo que ver con libros y una librería y cosas pasan y eso me convenció. Me compré The Naturalist de Jennifer Lynn Barnes. Sacha de A Book Utopia publicó una foto en Instagram de este libro si no me equivoco y me llamó la atención porque dice que es como Criminal Minds. Entonces lo busqué en Courpit y me apareció la premisa, me sonó demasiado interesante. Es de esta tipa, como que puede deducir tu vida solo con mirarte. Como que tiene ese don y luego la FBI o la CIA, la FBI la va a buscar y le dicen que están reclutando como a adolescentes que tienen estos dones, estas habilidades y es como ella creo resolviendo casos ayudando a la FBI a resolver un caso en específico supongo y sí, eso me llamó demasiado la atención. The Wall City de Ryan Grodin. Este libro lo había visto antes de que saliera, lo había visto en Goodreads y me llamó demasiado la atención. Es como Maze Runner con Shatter Me, con varias distopías juntas que supuestamente hacen una distopía única. Está narrando el punto de vista de tres personajes. Sé que está como esta ciudad que está rodeada de paredes, como que nadie puede salir y ahí adentro están como las personas más peligrosas del mundo y no sé qué y supongo que es Sonelli intentando escapar o no estoy seguro, ya ni me acuerdo. Pero sí, suena interesante. Luego tengo Between Shades of Grey de Ruta. Ruta. Sepetizo. A mí, escuché a una October, no me acuerdo cuál hablar de este libro que es ficción histórica. No me acuerdo mucho de qué trata, solo me acuerdo que en el momento me llamó mucho la atención y cuando vi la librería lo compré. Solo sé que a esta tipa la arrestan a ella, a su mamá y a su hermano y los separan y los llevan a Siberia y ahí no sé, descubren secretos o en verdad no me acuerdo mucho qué pasa pero algo relacionado con su papá y un reloj. Me compré My Life with the Wilder Boys de Ali Novak. Este libro también lo encontré yo en Goodreads antes de que saliera, no sé, estaba buscando en contemporáneos y me encontré con este y ya lo leí en enero, me gustó muchísimo, le di 4.5, 5 estrellas de 5 en Goodreads. Es de esta tipa, a quien se le muere su mamá, su papá, su hermana, se queda sin nadie y luego la mejor amiga de su mamá se queda como su guardiana y ella se va a vivir con la mejor amiga de su mamá. La cosa es que ella tiene 12 niños, hijos y es como de ella integrándose a esta nueva familia, lo difícil que es, también cambiándose de colegio, cambiándose de ciudad, lidiando con la muerte de su familia. Otro libro que me compré fue The Diviners de Liva Brain. Este libro también es ficción histórica, fantasía, no sé, en verdad no sé, he escuchado que es como medio creepy de terror y que pasan cosas y... sí, estaba inventada en 1920, algo así, y ese fue una época interesante en Estados Unidos. Así que sí, también estoy emocionada por leer este libro. Me compré Stella Brain de Anita Schrieff. Este libro estaba como con un súper descuento, tapadura, así que yo lo compré, nunca en la vida había escuchado hablar de este libro. También es ficción histórica de esta tipa que trabajaba como enfermera en la Segunda Guerra Mundial y que luego se olvida quién es. Y el libro comienza con ella sin saber nada, dónde está, quién es, no sé qué, y es como ella intenta acordarse, conociendo nuevas personas, recordando ciertas cosas y supuestamente descubre varios secretos en el camino. Yo comencé este libro, llegué a la página 39, me estaba aburriendo y lo dejé abajo. No me gusta mucho cómo escribe Anita, pero en algún momento lo terminaré. Otro libro que me compré, que me he querido comprar hace mucho tiempo es 72 Hours on the Moon, no estoy segura de quién es. Este libro se me quedó en la playa ahora que fui, pero voy a volver, así que no se preocupen, lo recuperaré. He escuchado tantas cosas de este libro que da tanto miedo y que es tan genial. Y lo único que sé es que es de estas tres personas que van a la luna y ahí en la luna descubren cosas que dan miedo y cosas pasan y eso es lo único que les puedo decir del libro porque nada más de él sé. También me compré Sky on Fire de Amy Leavern, que es el segundo libro de Monument for Teen. Monument for Teen es un libro que me leí en enero y amé absolutamente, que es demasiado intenso, del fin del mundo y apocalipsis, y de estos niños que intentan sobrevivir y las cosas que pasan. Y terminó muy intensamente, así que obviamente necesitaba el segundo libro y seguir con la trilogía y ver hacia dónde va la historia y qué va a pasar con los personajes y el mundo en sí. Este libro también lo tengo en la playa, no se preocupen, también lo voy a recuperar pronto. Y esos son los libros que me compré en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Déjenme saber abajo si han leído alguno de estos libros, si quieren leer alguno de estos libros. Y sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.